7 de la mañana con 16 minutos, un gusto saludar al exalcalde de Quito, Roque Sevilla, que está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarles y un saludo a todos los que nos ven por Telerama. Bienvenido a puertas de unas elecciones seccionales para elegir alcalde en los cantones de nuestro país y específicamente en Quito. Usted que fue la máxima autoridad de la capital de la República, ¿cuál es la situación y la visión que tiene de hoy de Quito como tal en su proceso que ha venido? Diría de más a menos si la situación no es tan fácil para sacarlo adelante a Quito hoy en día o resulta que se puede hacer las cosas bien exalcalde. Bueno, Quito tiene desafíos sumamente grandes que ya son muy conocidos por la ciudadanía. Lo primero es que tenga un buen gobierno y por eso es tan importante la elección que enfrentamos este domingo. En segundo lugar, los problemas que tiene que enfrentar, que son variados y complejos. Poner en funcionamiento el metro es algo vital y resolver el sistema de movilidad de la ciudad. Es una ciudad muy compleja con tres valles muy grandes que están alejados y fuertemente desconectados y que requieren este rato agilidad de la movilidad. El tema de seguridad que creo que afecta a todas las ciudades del país, pero Quito está cada vez más inseguro. Y finalmente está el tema del manejo de los desechos sólidos que ya no podemos seguir manejando con rellenos sanitarios, sino con sistemas modernos de combustión de alta temperatura para generación de energía eléctrica, entre otras cosas, pero que se eliminan todos los riesgos de contaminación que se tienen. A eso se suman muchos otros más, como el exceso de burocracia tiene 22 mil empleados, cuando realmente puede funcionar con 14 o 15 mil. Entonces, son desafíos muy grandes en donde el Consejo Capitalino tiene que trabajar alejado de los temas políticos partidistas y el alcalde tiene que trabajar por las necesidades de los ciudadanos y no las necesidades de los partidos políticos. Para empezar o para seguir analizando estos temas, si quisiera empezar por la última parte que usted dijo, 22 mil empleados, una burocracia enorme en el municipio de Quito, situación que más o menos el 90%, corríjame si me equivoco, exalcalde, el 90% se va para sueldos y no para inversión en obra pública. Bueno, no tanto como el 90%, pero una cifra absolutamente descomunal que no está dentro de las normas internacionales. Las normas internacionales manejan entre 40 y 60% de los ingresos para el costo administrativo de gestión, que incluye el manejo de la deuda. Entonces, queda libre entre 40 y el 60% para la obra pública. Pero en el caso de Quito es justo al revés. O sea, la cantidad que queda libre para las necesidades de la ciudad más grande del país este rato, porque ya en población es más grande que Guayaquil. Y va a tener alrededor de 100, 150 millones de dólares para obra pública y no más. Entonces, todo eso demanda una reforma muy grande, demanda una coordinación de gestión legal y de obra pública, que tiene que tener entonces un buen gobierno municipal, que es consejo que funcione y que es alcaldía que funcione. ¿Se puede reducir el número de trabajadores de 22 mil a 14 mil empleados de golpe y porrazo o es un proceso que demora y que requiere también dinero para liquidar? Exactamente, usted lo acaba de notar. Requiere recursos para poder liquidar el personal que es innecesario. Y luego hay que hacer un acuerdo con el sector privado en el sentido de que se haga una bolsa de trabajo y que se les dé oportunidades de pasar del sector público al sector privado a los trabajadores municipales. Esto se puede hacer alianzas con el sector público y seleccionar de este número tan grande de trabajadores quienes pueden pasar al sector privado sin perder entonces su oportunidad de trabajo. Porque hay que entender que uno de los problemas enormes es la falta de oportunidades que hay en Quito de trabajo. Entonces, hay que hacerlo seriamente, pero hay que ir en esa dirección. Hay que no reponer las renuncias, hay que capacitar mejor a los trabajadores que se tiene hoy en día y hay que eliminar los cargos que son innecesarios. Sin duda alguna. Lo otro, yendo de abajo hacia arriba por lo que usted señalaba, desechos sólidos. Es un problema serio eso, ¿ah? Es un problema gravísimo porque ya el lugar donde se desechan la basura está totalmente lleno, ya no tiene capacidad de gestión. Y hay que entonces entrar a nuevas técnicas. No hay que seguir manejando el tema con técnicas antiguas, ¿no? De enterrar la basura. Hoy en día hay que ir por el camino distinto y que es el de combustionar a altísima temperatura, dos mil y pico de grados, de tal manera que no produzca otros tipos de contaminantes y genere más bien gran cantidad de energía. Y eso se puede transformar en energía eléctrica. Fíjese que lo ocurrido en Lagasca y en la comuna es una situación que también debe preocupar por esas zonas que en muchas ocasiones están, no sé si con la autorización del permiso municipal para construir, pero están en situaciones que no son las adecuadas para habitar, ¿no? En general, Quito tiene riesgos muy altos que tal vez otras ciudades no lo tienen, simplemente, primero por la concentración de población y por el lugar en que se haya. Yo recuerdo que cuando fui alcalde tuve que manejar la erupción del pichinche. Y esto ya fue una cosa muy compleja, pero si es que erupciona el Cotopaxi, que hay amenaza en esa dirección, más temprano que tarde tendremos ese evento, lo que está en signo de interrogación es la intensidad de esa erupción. Y hay que prepararse entonces para ello. Hay que impedir entonces que zonas altamente riesgosas se utilicen para vivienda. No se diga los otros riesgos que tenemos a lo largo y ancho de las faldas del pichincha, que ya el caso de la gasca fue una clara señal de que hay que estar muy atentos de alejar las viviendas de las quebradas del pichincha, pero sobre todo no utilizarlas como lugar para echar desechos, porque entonces estos se acumulan y se producen los eventos como el de la gasca. Así que todo esto demanda una gerencia, llamémosle así, una gestión de la alcaldía altamente eficiente, en que no puede estarse distrayendo en cosas secundarias, que lamentablemente en los últimos tres gobiernos han sido la prioridad. Es hora entonces este domingo en que la gente pueda decidir quién pueda llevar adelante la situación en Quito. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias, Gabriel. Un abrazo. Gracias, Roque Sevilla, exalcalde de Quito. Vamos a hacer la pausa. Enseguida regresamos. Gracias, Roque Sevilla, exalcalde de Quito.